Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte 41 minutos sobre las 9 de la mañana y seguimos aquí en directo Desde la biblioteca del IES Puerto del Rosario Rafael Baez Estamos escuchando a directores, a profesores, a padres de familia Y por supuesto a alumnos en el cierre de un curso escolar Que como decíamos no ha sido nada fácil para los padres Por la conciliación, para los alumnos, por los diversos planes de contingencia Y para los profesores para añadir, implementar herramientas Se ha hablado mucho de un proyectazo de este centro Que además ha sido muy valorado y que ha sentado un precedente Un proyectazo que lo han llevado, como ha titulado la propia directora Dos cracks de la educación Y es que hay que poner en valor como rápidamente dos profesoras De la mano de la vice directora Se puso en marcha para hacer llegar pues toda esa calidad de la educación Y profundizar en el aprendizaje a todos los hogares Con las nuevas herramientas tecnológicas Está con nosotros María Teresa González Bienvenida María Teresa Buenos días Y Lucía Reyes Carlos, ¿no? Sí Aquí las cracks Bueno, no tan cracks Bueno y por supuesto el apoyo inestimable de la vice directora Que está hoy con nosotros Y la coordinadora de estas nuevas herramientas Que es María Rosa Vallecillos Bienvenida Bueno, empezamos por la vice directora Si le parece en qué momento, qué diagnóstico, qué escenario se encontraron ustedes Cuando de repente, 15 días antes, educación les dice a partir de septiembre Que el pistoletazo de salida es presencial Que es como se inicia Que los coordinadores y equipos COVID Vamos a ver cuándo lleguen Que llegarán, pero no sabemos cómo Y que además con los padres hay que utilizar pues toda esta metodología Cómo reaccionan los padres Cómo se encuentra el centro en ese momento Y cómo rápidamente se ponen ustedes a trabajar La verdad es que nosotros nos anticipamos Porque justo el 13 de marzo Cuando se suspendieron las clases Todavía no habíamos terminado Y sentíamos la necesidad de seguir Entonces rápidamente decidimos Cómo vamos a hacer Qué tenemos que hacer para comunicarnos con los padres Continuar las clases con nuestro alumnado Porque hasta el momento era presencial Y sí, usábamos las herramientas TIP Pero no de la manera que necesitábamos Entonces decidimos optar por una manera de trabajar Y en un par de días o en una tarde quizás Activamos todos los correos Activamos todos los Classroom A 700 familias Incluimos en un listado de clases que preparamos Entonces ellas dos se encargaron de ir activando todo eso De ir preparando todos los Classroom De organizarlo todo Para que a la semana siguiente Porque eso fue el final de una semana Durante el fin de semana trabajando Para que la semana siguiente ya todos los chiquillos Tuviesen sus Classroom Las clases preparadas Y pudiéramos terminar el curso O sea que empezamos no en septiembre Sino en marzo de... Se anticiparon por lo tanto Claro, nos anticipamos Y lo fuimos preparando todo Y la verdad que terminamos el curso bien Porque teníamos que contactar con todas las familias Teníamos que contactar con el alumnado Y la verdad que fue muy difícil y muy intenso Y gracias a que ellas estaban ahí Y que ellas lo iban haciendo Se iban anticipando a todo Echándole un montón de horas Muchísimas ganas Y aprendiendo muchísimo Porque no sabían Ellas han empezado desde cero Viendo tutoriales Practicando Aprendiendo sobre la marcha Para luego transmitirnoslo a nosotros Y la verdad que muy bien Y luego todo el verano Pues han seguido preparando Y al principio del curso Ya estaba todo organizado Y hemos tenido un inicio de curso En ese sentido Bueno, porque ya partíamos De que todas las familias Prácticamente todas Ya sabían trabajar en la plataforma Ya sabían el alumnado Cómo tenía que hacerlo Y ellas han ido todo el año Infatigables Implementando Actualizando cosas Y la verdad que ha sido Pues una Vamos El no tenerlo Hubiera sido una catástrofe Desde luego, ¿no? Porque es que una de las cuestiones Es organizar y simplificar Toda esa comunicación informática ¿Cómo lo han hecho? Ustedes Sobre todo porque Lo acaba de decir la vicedirectora No estaban familiarizadas Con esta materia Se ocupaban de otras cosas Sí Buenos días Buenos días Nosotros solo somos profesoras No somos informáticas Bueno, solo Pero no teníamos conocimientos previos Pero claro, nos encontramos Con una necesidad La necesidad era Que teníamos que continuar En las clases Que nos teníamos que comunicar Con las familias Y que teníamos que seguir Nosotros trabajando ¿Qué es lo que ocurrió? Toda nuestra forma de trabajo Se nos vino abajo Se rompió por completo Como a tanta gente Pero nosotros teníamos que continuar ¿Cómo lo hicimos? Pues fácilmente buscándonos la vida Porque no sabíamos Pero bueno, había un problema Había que resolverlo Entonces, viendo videotutoriales Hablando con otras personas Al final, pues conseguimos Crear una especie de plataforma Realmente una página web Donde todo está implementado Desde ahí trabajamos Hay como tres páginas web Hay una que es para la familia Otra que es para el profesorado Y otra que es para el equipo directivo Entonces, todas las herramientas Que se necesitan Pues están ahí Entonces, desde el móvil Todos podemos trabajar perfectamente La comunicación se realiza Mediante este método Con las familias Le va llegando la información De forma periódica Hemos seguido teniendo El contacto con ellos Y nuestra forma de trabajo Incluso yo creo que ha mejorado Porque se ha eliminado Por ejemplo, el papel Se ha eliminado casi por completo Y en ningún momento Se ha roto el ritmo de trabajo ¿Cómo lo hemos conseguido? Con horas Con horas Y con horas de trabajo Porque ya digo Que nosotros solo somos profesoras Me imagino Bueno, solo somos profesoras No, también hay la voluntad En este caso De echar una mano Y decir que no se paralice La metodología del centro Que no se rompa El nexo con los padres Que no se desmotiven Los alumnos Y todo a base de tutoriales A base de tutoriales Y algún conocimiento previo Que ya tenía Sobre todo la compañera Y sobre todo Echarle horas Y dedicación Pero viendo que Además era muy bien acogido Por parte de las familias Esos informes Que ahora Que antes Estaban acostumbrados A venir presencialmente Y no venían A recoger la información Sobre el rendimiento académico De sus hijos Y no podían Y ahora Pues que le Hemos conseguido Que le llegue a casa Individualmente A cada uno Mensualmente Y entonces Viendo el buen acogimiento Hemos intentado también Aligerar al profesorado Simplificarle Toda esa burocracia Y documentación Que tenemos que realizar En nuestra labor Y que ahora Con todo encima Del protocolo COVID Se nos hacía más difícil Pues como también Ha sido bien acogida Por parte de nuestros Compañeros docentes Y de nuestra directiva Pues uno se ve un poco Recompensado Esas horas Y ese esfuerzo Que le hemos echado Pero Bien ¿Qué destacarían Entre los grandes logros De este proyecto? Además de eso De que toda la información Hay que desentrañarla Hay que resumirla Hay que hacer Bueno pues despejar Aquello que es Superfluo De lo más importante Estamos hablando De unos padres O de unos alumnos Que están recibiendo O han recibido Más correos Este año Y más invitaciones A Classroom A esas clases Por videoconferencia Que probablemente En toda nuestra vida ¿Cuáles son los grandes logros? El mantenernos siempre conectados El que los niños No han perdido En ningún momento El ritmo de trabajo Ellos se han sentido Cuidados Se han sentido atendidos Porque en todo momento Han podido contactar Con los profesores Incluso ahora más Porque de cada materia Tienen un Classroom Que es la plataforma Que hemos decidido utilizar Y a lo mejor Las dudas Las preguntan Sobre la marcha Tienen al profesor En casa todo el día Entonces eso Les da mucha seguridad No se han sentido solos A pesar de la soledad A pesar de la situación Que vivieron Los primeros días Del confinamiento Ahí estaban los profesores De vez en cuando Se conectaban por videoconferencia Y eso le ha hecho El tener ilusión Por estudiar El querer seguir El poder seguir adelante Entonces Ha sido una Una situación Que le ha enseñado A ver esto De otra manera Pero que le ha ayudado muchísimo Le ha ayudado un montón Bueno Me imagino que El mismo día 23 de junio Del 2020 La situación De preocupación Era otra Ahora mismo Lo tienen Pues muy controlado Este centro Es un gran ejemplo Por lo tanto Se enfrentan a otro escenario Con un factor muy diferente Estamos en plena vacunación Quería conocer su opinión También Estamos hablando De que el calendario Se está abriendo A partir de 12 a 18 años Y que bueno Podría ser Que a partir de septiembre O de octubre Al menos antes De que acabe el año seguro El centro estuviera Completamente vacunado ¿Cambiaría eso mucho? O esta herramienta tecnológica Ha venido para quedarse Ha sido como pisar el acelerador Y decir De una vez por todas Vamos a salir del mundo analógico Sí, sí Esta herramienta Yo creo que ha venido Pero ha sido Completamente para quedarse Por el buen acogimiento Que ha tenido Por parte del profesorado Del alumnado De la familia Y además Que nos hace la vida Más fácil Porque el contacto Con el alumnado Es directo Las familias Se pueden comunicar Con nosotros En cualquier momento Nuestra forma de trabajo También Es mejor Por el tema COVID Hemos podido eliminar En gran parte El uso del papel Sí Y yo creo que eso es algo Bastante, bastante positivo Y además En los protocolos de trabajo Del profesorado En algunos casos También lo hemos simplificado Que también esto Estamos acostumbrados A ver esas carpetas ¿No? De fin cierre De fin de curso Estamos diciendo El curso no ha acabado El curso ya acaba Para los alumnos Es un día de fiesta En todos los institutos Y centros educativos Especialmente en el IES Puerto del Rosario Rafael Baez En la biblioteca Donde nos encontramos Va a haber hasta pizza Hoy Hoy no falta nadie ¿No? A la gran cita Y va a haber un aplauso Colectivo Que bueno ¿Qué supondrá para ustedes? Me imagino que un momento Muy emocionante ¿No? Porque al fin y al cabo Son como los padres De todos nuestros hijos Dentro del centro educativo Que han visto Algunos estaban bien Otros estaban regular Problemas en casa Problemas con el COVID Problemas de ustedes También con sus propias familias En caso de ser contagiados Este curso ha sido especialmente duro Para todos Tanto para los alumnos Para las familias Para nosotros Los profes Que hemos tenido que adaptarnos A muchas circunstancias nuevas Las herramientas tecnológicas Han ayudado Pero no lo son todos ¿No? Y ese aplauso que vamos a dar Es merecido para ellos Creo que merecido para nosotros Merecido para las familias Entonces es emocionante Efectivamente Como tú dices Al final somos como un poco Sus padres aquí Les tienes afecto Y ver cómo van Logrando esos objetivos Que se marcan Es bonito Y reconfortante ¿No? Como profesor Ver que ellos ahí Y que han sido capaces De llevar este curso adelante A pesar de todas estas circunstancias Tan difíciles Que se nos han planteado Entonces Emocionadas De ver esos logros De los alumnos Pero Teresa Yo creo que Después del aplauso Vamos a respirar De forma honda Y se nos va a escapar Un suspiro de alivio De felicidad Y de decir Bueno Hemos terminado un trabajo Y desde ese momento Nos vamos a poner a trabajar En el curso próximo Porque no podemos dejar pasar Ni un momento Desde luego Ahora mismo No puede haber flecos En educación ¿No? Las ratios ¿Qué tal? Porque se ha hablado tanto De que se iban a reducir Las ratios Que se iban a incorporar Bueno pues Un desfile De profesores de apoyo Ese De la vice directora La están mirando De su responsabilidad A ver Nos ha ayudado bastante Que disminuya la ratio Porque claro La distancia obligaba A que la ratio Fuese Fuese menor Nos ha ayudado bastante Se ha notado En las clases En los resultados De los alumnos Porque no es lo mismo Atender a 30 O a 33 Que hemos estado a veces Ahora las clases Por tener que mantener Las distancias Se quedaban a 24 A 26 Como muchísimo Y la verdad Que ellos lo han notado Lo han notado Y se agradece Que eso Que hayamos podido Tener esta atención Con los niños Porque ellos venían Pues igual que nosotros Al principio de curso Todos estábamos Temerosos Sin saber Cómo se iba a desarrollar Y el estar menos en clase Ayuda bastante Esperemos que el año que viene Que dicen Que la ratio Va a subir un poquito Va a estar en 27 No les perjudique Porque más o menos La situación No puede cambiar mucho Porque aunque nos vacunemos Y todo Tendremos que seguir Marcando distancias Tendremos que seguir Manteniendo los protocolos Y eso Es importante Que ellos Desde el minuto cero Sepan Que vamos a seguir así Bueno señoras Que se merecen Todo el aplauso del mundo Y todo el cariño del mundo Estamos hablando De un proyecto Donde ha habido centros Como es el caso Del IES Puerto del Rosario Rafael Baez Que desde marzo Se puso a trabajar No se vino abajo No bajó los brazos En este caso Y ha creado un proyectazo Que nos lo están diciendo Hasta los alumnos Aparte de que ya no se pueden escapar De los deberes Porque ya no hay Ningún tipo de argumento Pero sí tienen La garantía De que es un circuito cerrado Entre padres Entre comunidad educativa Y entre los propios alumnos Así que Felicidades Cuando toque Cuando tengan Ese momento De descanso Y gracias Por la gran labor Que hacen Con el futuro Que es el presente Que son estos niños Que están aquí hoy Gracias a las tres Bueno Continuamos en directo Abbrosos de la profesora Claro que sí De la directora Y es que vamos a pedir Que se incorpore Primero Laura Dorta Que ha estado En la primera etapa De este programa En directo Pero no pudo ser posible La conexión a través De streaming Y me gustaría Que le pusieran cara A la directora Que pues ha llevado Este barco Con tan buen rumbo A lo largo De este año Un barco Que además Ha sido premiado Repetimos Con ese premio Betancuria Que recibieron El día de Canarias Nada menos Que en el museo Arqueológico De Betancuria Y donde Bueno Pues se premiaba El trabajo De la comunidad educativa Pero con ella Además Si estamos hablando De proyectos De ayuda De mejora De la comunidad Se va a incorporar En esa jornada De orientación Cuidado con pasar Delante de las cámaras Pero no pasa nada Esto es el directo Y esto es lo que tenemos Bien Entonces Ludivina Que está con nosotros Sánchez Y el equipo de orientación Muy bienvenidas Gracias por estar hoy aquí Bueno Antes que nada Laura En este caso Laura Dorta La directora Como decíamos Que nos explicaba Esta mañana Junto con el equipo COVID Pues todo lo que se había hecho Lo estamos viendo Con alumnos Lo estamos viendo Con profesores Estamos viendo Que septiembre Se ha afrontado De otra manera Este año Con otra ilusión Totalmente Pero como te decía Juan Luis antes El padre y médico Hay que ser precavidos Hay que ser todavía Muy precavidos Con la situación sanitaria Y epidemiológica Que tenemos No está Todo De la misma manera Que antes Así que tenemos Que ser precavidos Tenemos que Todavía ser muy cautos Probablemente arrancaremos Con el mismo plan De contingencia Con un poquito Más Medidas Relajadas Pero hay que estar Todavía Muy Muy pendiente Muy pendiente Muy pendiente Bueno Muy orgullosa De todos los proyectos Que se están llevando a cabo Muy orgullosa También Del trabajo De los profesores Como por ejemplo Estas jornadas De las que hablaremos Ahora Con Ludi Y es que Hemos visto En algunos centros Que el hecho De que los alumnos Terminen Segundo de bachiller Se enfrentan A un desierto No sé si hacer FP No sé si irme A la universidad Que es un grado medio Que es un ciclo superior No sé ni siquiera Qué carrera me gusta más Ustedes están intentando Ofrecer alternativas Exacto Bueno Este año La miniferia Que hicimos De orientación académica Surgía sobre todo De una necesidad De respuesta De normativa Orientación Y emocional Al alumnado Sobre todo Al alumnado Del cuarto de la ESO Porque aún no tenemos El segundo de bachillerato Que se van a carreras Profesionales Universitarias Pero sí Estamos en alumnado Del cuarto de la ESO Entonces Como este año No había jornadas De puertas abiertas En el que el alumnado Iba a visitar Otro centro Hicimos al revés Laura que como siempre Está ideando Y entonces Se nos ocurrió Hacer una miniferia Es decir Crear Abrir el centro De forma virtual Y presencial A esas jornadas De orientación académica Y profesional A nuestro alumnado Del cuarto de la ESO La hicimos con dos líneas Siempre para Favorecer Y aclarar Esas dudas Que tiene nuestro alumnado Fueron las jornadas Que duraron como una segura El día 6 de abril Hicimos unas puertas abiertas A nuestro alumnado Y está orientada Dos líneas Trabajar con ellos Y darle una formación Cercana De la parte normativa Que era un POAP Que ahora Magnolia puede Detallar un poquito más Que alternativas Tienen en cuanto a educación Incluso de los ciclos Que ofrece la isla Ahora mismo En sus centros educativos Y luego una parte Más relacionada Con la emocional Y la persona Del alumnado En el que ya hicimos También unas charlas De forma presencial Con exalumnados En el centro Exalumnos nuestros Venían Para hacer De forma más cercana Con un feedback Sus experiencias En sus ciclos medios En ciclos superiores En bachillerato Incluso carrera universitaria La que van ahora mismo A cursar Fue una parte muy bonita Muy emocional Para ellos porque Era cercana Es decir, era de viva voz Siguiendo siempre Las medidas COVID En donde entraban Nuestros seis grupos De cuartos de la ESO Y de esa manera Se sentían Como más Más cercanos Además de ello También hicimos La presentación De sus alternativas Formativas También hubo una parte En el que Se les explicó Cómo formalizar Las matrículas ¿Vale? Para facilitarles También esas dudas Que siempre se les generan Cuando las tienen que hacer De forma virtual Por su parte Y también incluso Les pusimos unos enlaces Para que accediesen Con las tablets Que tenemos en el centro Y los ordenadores A una parte De conocer sus alternativas Una vez que saben Qué quieren hacer Qué posibilidades tienen Que es con el Decide tu itinerario Que lo cogimos A los alumnos A los alumnos ¿Cómo ha visto A los alumnos Este año? ¿Con ganas? ¿Apáticos? Bueno, siempre hay De todo Pero por regla general Hacer que sea Al micro Por favor Por regla general Donde más hincapié Hicimos fue en cuarto Porque ahí el alumnado Tiene que tomar decisiones Importantes Decisiones importantes Todos a lo largo Del curso Porque este plan Se realiza a lo largo De todo el curso Es decir Vamos introduciendo Determinadas actividades En determinados momentos Pero ahora Como teníamos La prescripción Hay alumnado Desde cuarto Que llega Quiere ir a bachiller Entonces ahí ¿Qué bachilleros son Los que más Tienen que ver No solo con sus características Personales Y sus preferencias Sino con el futuro Profesional que quieren Porque eso es difícil Son pequeños Y les es difícil Tomar esas decisiones Entonces Desde aquí Lo que pretendíamos Era ayudarles Y aclararles Un poquito eso Y también No sé si tú Lo comentaste Se hizo a través De distintas bandas En las que se incluyó El profesorado De los cursos Y a las familias También se hizo Para darle esa información También a las familias Que se ven a veces También igualmente Desorientadas Sí, que no saben Dónde acudir No saben Porque no tenemos Toda la información Así también El alumnado Siempre se le da espacio Para consultar De forma personal En el departamento De orientación El departamento De orientación Está abierto A cualquier alumno O alumna Que quiera saber más Y sobre todo También Muchas veces Le damos nosotros La información O le damos Las Las estrategias Para que ellos mismos Las busquen Porque tampoco Eso lo queremos Sobre todo Ya alumnado De cuarto de la ESO O de primero de bachiller Mira, busca aquí Métete En esta página De la universidad Mira a ver Qué universidad Quieres ir Las notas de corte Varían Y entonces Le vamos dando También las herramientas Para que ellos mismos Sepan buscar la información Bueno, que tenemos Muchos alumnos De los que podemos presumir Gracias a los pilares De los profesores No en vano Y de las familias Y las notasas Que se han obtenido También en selectividad Este año En fin Es que hay muy buenas noticias Laura, nos quedamos sin tiempo Pero sí me gustaría Que este último minuto Pues pudieras hacer un resumen Te están mencionando Todos los profesores Hay que ser un buen líder En un centro Donde trabaja Tantísima gente Para llevar a cabo Todos estos proyectos En un momento En el que ya era fácil Llevar uno Pues aquí estamos conociendo Pues prácticamente Uno cada diez minutos Que es diferente ¿No? Y que todo el mundo Esté tan implicado Balance general Y me imagino Que agradecimiento También A los padres También Gestionar un centro educativo No es una tarea Ni fácil Ni es compleja Pero no es un éxito De una persona Para nada Es totalmente lejos De la realidad Como has visto Por las mesas Han pasado Tutores Han pasado alumnado Han pasado familia Han pasado profesores Esto lo compone Muchísimas personas La comunidad educativa No es una sola persona Y gracias a la implicación Al buen hacer A la profesionalidad Con las que contamos Esto puede salir adelante Un centro educativo Está lleno De seres humanos Con una carga De valores Humanos y profesionales Muy importante Que si vienen Y acuden Es verdad Al centro educativo Motivados Por lo que se van a encontrar Todo eso Fluye Todo eso Crece Germina En flores bonitas Como en los proyectos Que estás viendo Es verdad Que tenemos Se respira como Un aire de convivencia Positivo Porque hay un intento Siempre de la escucha activa De empatizar De llegar De ser cercanos De ver las necesidades De darle respuesta Entonces yo Mi gratitud enorme Al apoyo incondicional Del equipo educativo De este centro Que son los verdaderos Artífices Y yo algo quiero destacar Hoy Es dignificar Nuestra profesión Nuestra profesión No es solo Transmitir conocimientos Nuria Nuestra profesión Va mucho más allá En nuestro día a día Es escuchar Resolver conflictos Gestionar Colaborar con el alumnado Transmitir nuestros conocimientos Que curricularmente Nos exigen la normativa Pero todo eso se da En unas circunstancias De relaciones sociales Y humanas Que hacen que Lo más importante Del centro Es que los alumnos Salgan formados Como personas Que van Y están Generando la sociedad Actual y futura Entonces ese es realmente El éxito Y lo que tú ves Que se intenta hacer En un centro educativo Día a día Así que El resumen Que quiero hacer Es darle Mi enhorabuena A todo el equipo docente Que se ha tenido Que enfrentar este año Una situación De miedo De incertidumbre Lo han hecho Con una valentía enorme Y aún así Han seguido innovando Han seguido generando Y despertando La motivación del alumnado Y mi agradecimiento Infinito Porque sin ellos Ni las familias Ni el alumnado Ni el resto Podemos funcionar Pues poco más que añadir Que le damos un aplauso A todos ustedes Los que han pasado Esta mañana por aquí Que no nos vamos Que no nos vamos Que nos quedamos Pero me ha dejado Emocionada Laura Con todo ese trabajo Efectivamente Cada vez que podemos Y las circunstancias Nos lo permite Procuramos acercarnos A los centros educativos Precisamente por eso Para dignificar El papel De los profesores Que están allí Donde no estamos Los padres Y muchas veces Con los padres También Gracias a todas Gracias Nuria Gracias por venir Gracias por acompañarnos Bueno no nos vamos Nos quedamos Comienza de buena mañana Ya están por aquí Los compañeros Juanqui y Mapi Que andan por ahí Por el patio Haciendo algún directo Alguna story A través de Instagram Pueden verlo Y podrán seguir este programa A través de la radio De la FM Hasta la una de la tarde Reportaje especial hoy Además de la mano Del compañero Julen Uterga Y Jennifer Hidalgo Que estará previsto Para Mirame Televisión Hoy es un gran día Día de cierre Día de cierre De fin de curso Aquí en el IES Puerto del Rosario Rafael va Con ese aplauso gigante A la gran labor Que ha realizado La comunidad educativa Este año Hasta entonces Muy buenos días